Música Muy buenas a todos carpes, bienvenidos a un nuevo vídeo Y volvemos a otra teoría loquísima del cine Estas teorías me encantan, me encanta poder compartirlas y sobre todo debatir Obviamente sabemos que esto es totalmente imposible Pero mola muchísimo por el tema de cómo la gente lo une en la red Hay mucha gente aburrida Y pues mola recopilar este tipo de cosas Porque aunque sean totalmente imposibles, pues es bastante curioso En este caso vamos a hablar de la teoría que dice que Titanic es realmente la precuela de Terminator Y bueno, vamos a ver de qué trata esta teoría De las pruebas que nos dan Y luego al final, pues vosotros sois libres de pensar así Y ver Titanic de otra forma, de una forma diferente O simplemente, pues pasar de esto y ya está Vamos con... Teorías locas del cine ¿Es Titanic una precuela de Terminator? Comenzamos Recordar que esto es una loca teoría Y que por lo tanto, intentar encontrarle toda la veracidad posible es un poco tonto Pero bueno, ¿qué pasaría si Jack Dawson fuera realmente un hombre del futuro? Enviado a tiempo para evitar que Rose se suicidara ¿Y qué pasa si sus esfuerzos alteran drásticamente el curso del destino en Titanic? A un fanático de Titanic se le ocurrió una teoría bastante inteligente Pero bastante loca Sobre la verdad detrás del personaje de Leonardo DiCaprio En fin, no hay evidencia que sugiera que este personaje principal de Titanic Sea en realidad un viajero del tiempo Pero mirando esa teoría de un tal Matt Que no tiene apellido en Facebook Y compartida en la página del Tumblr de K. Tempest Tumbles Ciertamente arroja un divertido giro de ciencia ficción en la película de James Cameron Y todo comienza de la siguiente manera Jack the Titanic era un viajero del tiempo Que solo estaba allí para salvar a Rose De cometer suicidio y alterar la línea del tiempo Esto puede parecer ridículo Pero vamos a pensarlo y argumentarlo por un momento También la razón por la que Jack tomó nota de pasar tanto tiempo con ella Su trabajo era asegurar su supervivencia La mitad anterior de la teoría indica que el propósito principal de Jack Era salvar a Rose de morir Lo cual consiguió hacer Pero la teoría continúa Implicando que al salvar a Rose Jack evitó que el Titanic tuviera que reducir la velocidad para buscarla Si el capitán hubiera detenido la nave para hacer una búsqueda Tal vez no hubiera hecho tanto frío Cuando Titanic finalmente llegó a la ubicación de los icebergs O tal vez el agua no hubiera estado tan quieta en ese punto Las condiciones, en cualquier caso, probablemente habrían sido lo suficientemente diferentes Como para que, tal vez, el barco no hubiera golpeado ese iceberg En una línea del tiempo alternativa La muerte de Rose ocurre Y quizás Titanic sí que llega a los Estados Unidos Es una teoría interesante Que se hace aún mejor Cuando algunos de los errores de la película Si es que se les puede llamar así Se aplican a ella Estas son las evidencias Jack no tiene ninguna moneda en este periodo de tiempo Por lo que tiene que apostar para obtener el billete en primer lugar Menciona la pesca en el lago Wisota Que es un lago artificial Que fue creado en el año 1917 Cinco años después del hundimiento del Titanic Su corte de pelo parecía completamente fuera de lugar para esa época Además, la mochila que él lleva No era común hasta finales de los años 30 Él afirmó que iba a llevar a Rose a una montaña rusa En el muelle de Santa Mónica Que esa montaña no se construyó hasta 1916 Cuatro años después del hundimiento del Titanic ¿Cómo Jack iba a tener conocimiento de estos lugares Si no fuera un viajero del tiempo? La evidencia sugiere que Jack tiene conocimiento de esto Lugares que todavía no existen en el periodo de tiempo En el que ocurre el drama del Titanic Por eso, por ser un viajero También su mochila y su pelo Están mal para el periodo de tiempo En el que ocurre el hundimiento del Titanic No creo que debamos tomar muy en serio esta teoría Pero sí que aceptaría una idea sobre este final alternativo El comentario adicional a la teoría de Matt Presumiblemente del póster original Afirma que Rose es La abuela de Sarah Connor Es una gran manera de utilizar el viaje del tiempo Como una idea para unir Titanic con Terminator Pero el elemento de la línea del tiempo Se vuelve un poco complicado aquí Vamos a seguir con esto Imaginaos que Jack Dawson Es solo otro chico del futuro Enviado de regreso al tiempo Para asegurar que Sarah Connor exista Evitando que la abuela de Sarah Connor Muera en el Titanic El problema es ¿Cómo sabrían que tenían que hacer eso para empezar? Si la línea del tiempo original Tuviera a Rose muriendo en el Titanic Eso no significaría que Sarah Connor Nunca hubiera existido en primer lugar En cuyo caso no hay John Connor Y no hay razón para saber Que una mujer llamada Rose Necesitaba ser salvada Para que el líder de la resistencia humana Existiera La teoría podría en cambio Sugerir que la misión de Jack Era solo Mantener a Rose a salvo En general Y prevenir su muerte Es una de las cosas que hizo Para cumplir eso Si queremos profundizar en la trama De Terminator Tal vez el futuro Jack Fue enviado de regreso Después de que un Terminator Retrocedió en el tiempo Con la intención de matar a Rose Pero tal vez En lugar de matar a Rose Directamente El Terminator Decidió trazar un plan Mucho más elaborado Para hacer que Rose Muriera Matando al padre de Rose Y dejando a Rose Con un legado de deudas Incobrables Ocultas por un buen nombre Y la desesperación de Rose Era parte del plan Mucho más sutil De la máquina Para alterar el futuro Lo que obligó a Rose A una situación En la que tuvo que casarse Con Hookley Para asegurar Nuestra supervivencia Como lo expresó Rose Enviando así a Rose A un conflicto Que hizo que intentara Desesperadamente Acabar con su propia vida Si hubiera tenido éxito Nadie habría sospechado De las máquinas Pues es un entramado Bastante sutil ¿Verdad? Solo una mujer Con un bonito vestido Va saltando de un barco Para morir Sería un enfoque Bastante normal Para las máquinas La ola de asesinatos De Sarah Connor Que estaba en todas las noticias Quizás es demasiado exagerado Pero espera ¿Y si Jack Dawson Es el Kyle Reese De esta historia? Esto lo convierte En el abuelo De Sarah Connor Si nos fijamos en Jack Su peinado está diseñado Para parecerse A un joven John Connor Jack es un apodo Para John Después de todo Podría haber elegido El nombre y el cabello Como un guiño Para ese gran John Connor Pero vamos Más allá Todos sabemos Que Jack Cabía perfectamente En la tabla En la que Rose Acaba sobreviviendo Y hay muchas teorías De por qué Jack No se sube a la tabla Sin embargo Si unimos Salvo Tal y como hizo El Terminator En Terminator 2 Solo que en este caso No muere en lava Sino en agua congelada Algo que resulta Bastante poético En fin Vosotros decidís Si esta teoría Tiene sentido o no Es bastante loca Y me ha molado Mostrarla aquí Y hasta aquí Llegamos hoy Este ha sido el vídeo De hoy En el que hablamos De la teoría En la que Titanic Pueda ser una Percuela de Terminator Otra de estas Teorías locas Que la verdad Es que mola mucho De recopilarlas Pero en este caso Si que es totalmente Imposible pensar así Aunque hay algunos Detalles como el Vestuario De Jack Y algunos Lugares Que nombra Que todavía no existían En aquella época En la que se centra La película Es bastante curioso Ahora nada Dejadme en comentarios Que opináis sobre esta teoría Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Dale a like Comparte Suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento A los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!